Buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un domingo precioso en Los Ángeles, un día de sol maravilloso. Desde Menduina Schneider Art Gallery, en Los Ángeles, San Pedro, California, Estados Unidos. En el ciclo de entrevistas a los artistas que participan en la exposición Madre Tierra II, contra el racismo y contra la violencia, un proyecto creado por maestros de la plástica, de la mano de la gestora cultural, artista y creadora, Nati Medina. Estamos entrevistando hace alrededor de una semana y media a los 46 artistas que participan de esta exposición virtual y en el día de hoy tenemos el honor de entrevistar al artista de Corrientes, desde la provincia de Corrientes, Argentina, Susana Ábalos. Creo que Susana ya está online. Vamos a llamarla para poder concretar esta entrevista. Desde Los Ángeles a Corrientes. Qué precioso. Bueno, como Argentina, un placer. Susana, muy buenos días. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ay, sí, de siesta, de siesta, recién. La siesta. ¿Cómo estás? Susana. Muy bien, voy a dar vuelta a la cámara, si me conocés. Hola, hola. Hola. Qué alegría. Qué alegría. Qué linda sos, Susana. Qué preciosa. Bueno, gracias. Qué placer para mí estar conectada. Sí. Qué placer, Susana. Qué placer. Mirá, nos saludan desde Paraguay. Julio Galeano, un abrazo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Tengo un pequeño problema de audio. Te escucho cortada, pero te voy a tratar de hilvanar un poco. ¿Me escuchás bien? Vamos a ir hablando. Yo te escucho, Bárbaro. Yo te escucho súper bien. Y se te ve muy bien también. Bueno, gracias. Susana, qué honor es que seas parte de esta exhibición. Sí, para mí es un honor tremendo porque, aparte, compartir con artistas de tanto nivel, yo soy un poco primeriza en esto. Es una experiencia que recién empiezo a vivirla junto con ustedes. Y hace poco tiempo que recién empecé a mostrar mis pinturas. Entonces, como que estoy empezando, despacito. Es mi primer grado recién en todo esto. Mirá vos, bueno, saludamos también a Alejandra Malvicino, quien es la gestora cultural internacional que te ha convocado. Pero, hasta donde yo sé, vos sos una artista consagrada en la provincia de Corrientes, ¿o no? Sí, en realidad, desde siempre he trabajado en el arte decorativo. Trabajé en Utilísima, en el canal de Utilísima Satelital hace muchos años, durante 10 años consecutivos, grabando, filmando una vez por semana. Me iba desde Corrientes a Buenos Aires a grabar, y me volví otra vez para mi provincia, porque tenía mis cosas también que hacer acá. Y, bueno, eso duró 10 años. También publicaba mis trabajos con el paso a paso en las revistas, en las afamadas revistas de Utilísima. Era todo el conjunto de todo el paso a paso de manualidades. O sea que siempre he estado dedicada al arte decorativo que me apasiona. Sin duda que sí, qué hermosa experiencia. Sí, es una hermosa experiencia más, porque las que hacemos arte decorativo, lo hacemos tanto ustedes, como todos los que pintamos también, lo hacemos con pasión. Es algo que llevamos en el alma, y que nos da placer hacerlo. Más que un trabajo, es un placer lo que hacemos. La bendición que tenemos, ¿no? Sin duda que sí. Yo valorizo mucho el arte decorativo, te cuento. Susana, para mí es un arte exquisito también, y muy valorable. Muy valorable. Y contanos un poco acerca de la utopía. La obra, qué ha tenido, pero unos fans en las redes sociales, fantásticas. ¡Ay, qué lindo! Mira, Alejandra Malvicino, yo la conocí hace muchos años en unos eventos que yo organizaba como Todo Mujer Producciones acá en Corrientes, o sea, la Expo Todo Mujer. La convoqué en ese momento a ella y a varios pintores más para hacer pinturas en vivo, mientras se hacía el evento durante cuatro días. Y bueno, después nos volvimos a reencontrar con Alejandra, que se contactó conmigo cuando vio que yo estaba empezando a pintar, le gustó mis obras, y me convocó para este evento que estamos viviendo en este momento, que para mí es una experiencia increíble. Y aparte, hoy charlando con ella, la felicitaba porque realmente el trabajo que ha hecho, porque es larga la experiencia, no es que es una exposición de tres o cuatro días donde uno tiene que poner todo de uno, prácticamente un mes hace que estamos, y que ahí es donde se muestra realmente la calidad de la organización y de todo lo que nos ha brindado Alejandra, al menos a mí, personalmente, que soy primeriza en esto, realmente se ve que tiene mucha experiencia ya hecha para esto, un nivel de todos, en realidad. Hay mucho trabajo de trasfondo, se nota, se nota muy bien, lo felicito. Sí, 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 un poco la conexión. A veces perdemos un poco la conexión, se vemos muy bien y te escuchamos muy bien, pero por ahí, al ser domingo, considero que hay mucha gente conectada, ¿no? Y además es el día del abuelo, entonces seguramente muchos nietos están saludando a sus abuelos. Sí, yo los encerré a todos afuera porque están haciendo el asadito y luego no he prohibido entrar a casa hasta que termine la entrevista. Así es. Así que... Feliz día, Susana, entonces también. ¿Me podés repetir? ¿Dos abuelas, Susana? Sí, soy abuela de tres nietos, que están ahora en este momento acá. Sí, soy abuela, tengo la bendición de... Inclusive anoche me puse a pintar otro cuadrito nuevo y uno de mis nietos que tiene un año y medio ya le dio un pincel y empezó... Vos viste que el arte abstracto es lo que a mí me encanta porque te da libertad de que salga lo que salga y vas tocando y retocando y retocando hasta que logres lo que realmente te gusta, pero la base es empezar a probar con distintos materiales y entre eso mi nieto lo senté arriba de la mesa con un pincel gigante mientras chorreaba un poco de acrílico en el lienzo y le digo que juegue con el pincel a ver qué puede llegar a salir de esto. Pero lindo, lindo. ¡Qué hermoso! Puedes compartir con mis nietos el arte, me encanta. Futuros artistas, no sabemos. Ay, no sé, hay uno, el más grande tiene pinta de serlo, el más grande tiene pinta de que le guste la pintura y su papá tiene un bar que ha invitado a muchos artistas correntinos a plasmar las paredes con murales, es una imitación de Paseo Wingu de Miami, es casi muy parecido, entonces se plasmó todas las paredes con artistas correntinos, que es un paseo bellísimo, y ahora están cambiando las paredes, volviendo a pintar nuevas obras gigantescas, porque todo está plasmado en obras de arte de artistas correntinos, y entre eso un espacio de pared se lo dio a mi nieto, que ya empezó a pintar también, en un espacio se lo dieron a él y tiene seis años recién, y la verdad que llama la atención como pinta, algo sale, pero bueno. Sin duda están los genes, sin duda están los genes. Y se ve que sí. Se ve que sí. Nos saluda Alejandra Malvicino, que está conectada, te envía un gran abrazo desde Brasil también. ¡Hola Ale! Sí, y refuerzo esto que contabas vos, experiencia con Ale, con Alejandra Malvicino, gestora cultural internacional, y sobre este mes, ¿no? Que estamos acompañando todos, realizando esta exhibición virtual, y que hay tanto trabajo, tanto, tanto trabajo, detrás de muchísima gente que no se ve, pero que hace que, bueno, hasta ahora, esta exhibición para nosotros es un éxito rotundo. Sí, sí, sí. La verdad que se nota, yo que estoy en la parte de la producción y organización siempre de eventos, nadie ve lo que está detrás del telón, y realmente se ve plasmada la organización de ustedes, y realmente se nota que hay mucho, mucho sacrificio atrás, y mucha, muy buena movida, realmente lo felicito, porque está todo muy bien organizado, así que, yo que estoy en la organización siempre de eventos, lo sé, no se ve lo que está detrás de la pintura, como tampoco en las obras de arte mismas, uno plasma una obra, pero no ve lo que está atrás, o sea, quien sabe cómo, cómo se consiguieron las pinturas, cómo, cómo se consiguió y cómo se hizo ese lienzo, tantas, tantas historias para, uno ve la pintura ya hecha, que también es otra obra, pero el atrás nadie lo ve, nadie lo sabe, es así. Susana, y hablando entonces, ¿qué hay detrás de la pintura? Utopía tiene una historia particular, tiene ya de por sí un simbolismo particular en la paleta de la elección de colores, contanos acerca un poquito de eso. Bueno, cuando Alejandra me convocó, me dijo, mirá, el tema de la exposición es sobre la violencia y el racismo, entonces yo le digo a Alejandra, oh, qué voy a hacer yo que pinto abstracto, cómo puedo representar algo sobre el tema, y me dijo, volá, hace volar tu imaginación que algo va a salir, y bueno, entonces opté por primero ponerme a estudiar los colores, y empecé a buscar los colores que representaban a la violencia de género, a racismo, a la mujer, y entonces de ahí fui sacando los colores, de donde queda Utopía, que es un nombre y un texto, que lo interpretó una amiga famosa escritora, Laila Deinter. Así que nos juntamos, y le digo a Laila, fíjate, porque yo estudié los colores, y a ver, empecé a preguntar a varias amigas, le mandaba el cuadro, y le decía, ¿qué interpretás del cuadro? Y la verdad que las interpretaciones fueron muy llamativas, donde yo representé el color, el rosa mezclado con el violeta, salón morado, que es el que representa el Día Internacional de la Mujer en el Mundo. Por el otro lado descubrí que el naranja es el color que pide por la paz de la violencia de la mujer, está el Día Naranja también puesto en el Mundo, que yo no lo sabía, fui descubriendo el color negro, de por sí ya es el color del racismo, y después un color rosa, que también marca la parte femenina, y que es como ver un futuro mejor, un futuro mejor más adelante. Y como todo está tan complicado en este mundo, el significado de utopía, creo que era lo mejor que podía ponerle, porque como un lugar que nosotros soñamos tener, soñamos con que este mundo sea mejor, pero que estamos lejos de que logremos estar, lograr ese mundo mejor. Entonces utopía era como que ese concepto de soñar con algo que es difícil que lo puedas tener. Y bueno, y de ahí sale mi cuadro, la pintura, y el texto que lo interpreta mi amiga. Maravilloso. Y ahora que podemos volver a ver la obra otra vez, ya con tu explicación, toma un color diferente. Es fascinante. A ver, a ver, mirá, a ver si puedo llegar hasta... ¿Estás en tu taller? Sí, estoy en mi taller. Mirá, a ver, sí. ¿Y vos? No, no sé si puede, no sé cómo ponerlo al celular para que se vea. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Puedes verlo? Sí. Esa es utopía. Sí, porque no sé cómo ponerlo al celular. Sí, sí, utopía tiene un metro noventa, un metro noventa, ahí. y después atrás tengo otras obras, a ver, porque te puse más o menos, esa se llama Arlequín, estos Arlequín, todas mis obras son en relieve, y después acá tengo otra, y está toda en relieve también, es muy grande. ¿Las ves? Sí. ¿Las puedes ver? Y este es mi taller, este es mi taller donde yo trabajo, y donde yo pinto, ¿ves? Y acá se hace arte decorativo, y también pinto mis pinturas. ¿Ves? Mi escritorio, mis pinturas, ¿eh? Qué divino lugar, Susana, hermoso, aparte súper bonito. Aparte atrás, no sé si puedes ver, tengo ventanales que dan a una laguna, porque estoy en la selva acá, entonces como más inspirador todo, porque estoy en el verde. ¿Ves? Mirá, a ver si ves acá, todos mis materiales, mis materiales de pintura, tengo todo para pintar, mirá. Aparte también, lo uso mucho, todos son pinturas, pinturas y materiales que uso, y que a lo mucho también tengo para, para mis amigas que hacen arte decorativo. Qué lindo. Estas cosas, estas cosas de arte, ¿ves? Sí. Qué lindo. Bueno, y esta es mi taller, todo lo que se usa para, para crear, en realidad. Y anoche empecé con esto, mirá, es un adelanto, que todavía falta mucho, de una nueva obra, que no sé qué va a salir, pero, los colores por lo menos los tengo decididos. preciosos a la paleta. Así que. Rosado. La paleta, sí. Precioso esa paleta. Sí. La, la de los colores rosa y grises. Sí. Preciosos grises. Me preguntan por acá, si hay lechuzas, por ahí. Sí, está lleno. Tengo un montón, tengo un montón de lechuzas, de verdad. Como hay naranjos, hay muchas plantas, entonces, las lechuzas se ponen en la raíz, abajo de los naranjos, por el sol, y ahí hacen sus cuevas. Pero acá donde yo estoy, tenemos yacaré, tenemos lagartos grandes, ahí está lleno de monos, por la arboleda que tenemos. Sobre todo. Pero sí, estamos bastante, bastante, con mucha naturaleza. Silvestre. Qué belleza. Sí, ahí se ve. Ahí se ve utopía. Sí. Utopía. Sabés que quería preguntarte acerca de los materiales que usás. Porque usás una materia diferente, en general, al resto, ¿no? Generalmente un artista por ahí elige el acrílico, el óleo, pero vos usás mucho más que eso. Sí, porque justamente como, yo lo que actualmente me dedico, es a decorar muebles, a restaurar, a decorar, a reciclar muebles, donde uso muchos materiales de pinturería. Acrílicos de exteriores, látex, y enduido, y muchas pastas, mucho material de pinturería, aparte tengo todo lo que es pintura acrílica, pintura lastiza, entonces voy haciendo una mezcla de materiales para lograr las texturas, que me encanta hacerlo todo con textura, y después sí voy mezclando, mezclo pinturas, mezclo pinturas de distintos tipos. Qué hermoso, y resulta bien, no se cae de la tela, porque seguramente has experimentado, tenés mucha experiencia en esto. Resulta perfecto esto, Susana. Sí, o sea, esto prueba, por ejemplo, para empezar esta obra, que empecé anoche, en un papelito chico, empiezo a probar primero las pinturas y los colores, a ver cómo se corre una, las pinturas de la tiza no se corren, en cambio si pones agua, ya bueno, todos saben que el acrílico se abre, y la tiza no, el látex es muy acuoso, entonces como que voy agarrando distintas texturas, y en este cuadro nuevo, por ejemplo, usé mucho enduido, pero mezclado con perlas, y con cosas canutillos que encontré, para darle más textura a la superficie, y otros cuadros tengo pintado con arena, y el Utopía está hecho totalmente todo en enduido, mezclado con acrílico, y con colores a la tiza, usé mucho esas pinturas. Fascinante, inclusive en la fotografía, que nos enviaste de muy buena calidad, porque para los que nos están escuchando, esta exhibición, dada la pandemia y el COVID-19, es virtual, por eso Susana nos está mostrando la obra real, en su taller, y en la fotografía, como bien decía, se nota la textura, es fascinante, me encantaría ver esa obra, para ver, porque hay como un, una textura de bastante propósito, ¿cierto Susana? Sí, 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 tiene mucha textura, y tiene altura también, o sea, hice mucha mezcla con, con pastas de modelar, y enduido, para poder lograr, todo en la pintura en sí, mezclada con los colores, para ir, haciendo más detalladamente, el relieve, ahora te cuento, Utopía, anoche, anoche se vendió, y se va para, para Mendoza, se vendió a una amiga, a una gran amiga mía, que quería tener, mis obras, en su casa, así que, la verdad que emocionante, porque le digo, la verdad que es una obra, que va a ser muy especial, para mí. Todas nuestras felicitaciones, y merecidas, porque es una obra, encantadora, y excelentemente realizada, muy bien, muy bien. gracias. Contame, de los muebles, ¿es cierto que vas por la calle, y si ves algún mueble, te lo llevas a casa? ¿Puede ser? Y ahora ya no, porque tengo la cintura, de traerme mueble, a lo largo, pero, tengo sí, mucho trabajo, de muebles, para decorar, y, y reciclo, y después, me gusta, estampar, con la misma pintura, también, y estampo, los muebles, o sea, la misma, voy aplicando, aprendiendo, diversas técnicas, para ir aplicando, los muebles, para, para decorarlos. Fascinante, constantemente, investigando, para ir aplicando, no solo en tu obra, sino también enseñando, ¿verdad? Sí, 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 en el transcurso del año, siempre estoy dando talleres, enseñando, tengo algunas pinturas que me acompañan, marcas de pintura que me acompañan, así que me dan todo el material como para yo poder enseñarle las técnicas para aplicar en diversos muebles, reciclares, reciclares, o sea, hoy estamos en la época en que todo, no se tira nada, todo se recicla, así que, y tengo muebles míos que han sido publicados en las revistas de Paraty, revista Paraty en Argentina también, están muy bien reconocidos, y yo los digo, yo los llamo muebles de autor, porque cada mueble es una pieza distinta y reproducible, porque están estampados, pintados a mano, a veces con hojas, con flores, o sea, aparte de la estampación también hago un poco de pintura a mano alzada, o sea, que es un mueble único, cada pieza. Qué fantástico, qué fantástico, y contame un poco acerca de estas clases, de estos talleres que das, también nos decías que tenés algunos sponsors, que bueno, gracias a ellos también podés como investigar mucho más, ellos te darán materiales, si querés nombrarlos perfectamente no hay problema también. Sí, tengo, tengo hasta el año, o sea, este año con el tema de la, de la pandemia es como que estamos media cortada con los talleres, pero hasta el año pasado pintura es tan suave, me acompañó, y ahora cuando se empiece de vuelta, seguramente empezaremos de nuevo a trabajar, porque ellos me dan todas las pinturas, por eso yo te decía que aplico mucho pintura de pinturería, pintura de hogar, aparte de las pinturas acrílicas, artísticas, que es lo que usamos eventualmente, pero como yo pinto en superficies grandes, porque me encanta pintar cuadros grandes, entonces, mucha proporción le aplico late, o sea, más que late acrílicos, los acrílicos acuosos que vienen ahora, para el hogar, yo los utilizo y la verdad que me encantan, y también la pintura, ¿te acordás de la pintura sintética, que antes era con el aguarrás, que era todo un lío, bueno, ahora ya hay pintura sintética al agua, que también te da un brillo, y una superficie y textura muy lindo, porque a veces pinto en lienzo, pero también en lonas plásticas, cuando voy a reciclar algo, pinto sobre lonetas plásticas, y esa pintura cosa, me sirve mucho, a mí me encanta, sí. De hecho, Utopía está pintada sobre lonetas plásticas, ¿puede ser? Sí, está en lonetas plásticas, justamente, porque pasó de que, cuando me convocó Alejandra, no tuve mucho tiempo para pintar, ni pensar la obra, entonces como ya tenía armado, reciclado, un bastidor con lonetas plásticas, ya la base estaba hecha, así que dije, bueno, lo pinto sobre esto, porque ya no me daba el tiempo para preparar todo, así que, también está sobre una lona reciclada, pero está lindo, quedó muy bueno, sí. Fantástico, muy bien, está muy bien, esto de reciclar a mí también, me llena el corazón, de algún modo, vos sabés que cuando yo me vine a vivir acá a Los Ángeles, yo soy argentina, ¿no? De Buenos Aires, y cuando me vine a vivir acá a Los Ángeles, acá la gente tiene como, esta particularidad, tirar los muebles, inclusive nuevos, o se le rompe, no sé, un juego de tazas, y te, se le rompe el asa de una tacita, y te tira todo el juego, y, no sé, quizás mi alma de, de agarrar todo, lo que veía por ahí, no sé, la historia es que, me acuerdo que vivíamos en un principio, con mi esposo en un loft, y mi esposo llegaba de trabajar, y veía que yo me había traído sillas, y de todo, y me hizo acordar mucho, cuando vos contabas que reciclabas muebles, ¿no? No, por supuesto no lo hago con la, con la excelencia que lo haces vos, sin duda, Susana, pero está muy bien que reciclemos, y que le demos este nuevo valor, a lo que alguien consideró desechable, ¿no te parece? Claro. Así es. Susana, y contanos acerca de la Expo Todos Mujer, algo que en realidad, viene de tu mano, y es algo muy importante, que vos generás en, en tu provincia también, ¿no? Sí, en realidad la Expo Todos Mujer, dejé de hacerlo hace prácticamente cinco años, pero, por falta de espacio, de lugar, propio acá en la provincia, capital donde yo vivo, no tenemos centro de convenciones, ni eventos, entonces, todos esos eventos, así, tenemos que empezar a inventar lugares, que vamos descubriendo dentro de la capital, para poder hacer ese, ese tipo de evento grande, porque estamos hablando de cien expositores, de todo el país, entonces, se ocupó el lugar donde yo realizaba ese evento, hace unos años atrás, y ahí es como que me quedé sin lugar físico, para seguir, continuar haciéndolo, cuando decidimos, otra vez, volver con la, con la Expo, bueno, pasó esto, así que, lamentablemente, este año, lo dejamos pasar, y tranquila, el año que viene, veremos cómo viene la mano, empezaría a proyectarlo de vuelta, para un futuro, sí. Seguro que sí, ahora, cuando, cuando todo pase, seguramente volverá, porque sé que es un proyecto, que creaste, de manera magnífica, y que lo has realizado también, de manera excelente, y bueno, así que te deseamos todos los éxitos, con, Expo, todo mujer, en un futuro muy cercano, en un futuro muy cercano, Susana. Ojalá, ojalá, ojalá que podamos, sí. ¿Y cómo es Susana, Susana, en esta época, de pandemia, donde, no sé cómo será ahora, en Corrientes, vos me contarás, cómo se maneja, el tema del confinamiento, Susana Artista, en este tiempo, estás creando, das clases por Zoom, cómo estás trabajando, y cómo estás creando vos. Sí, mira, es insólito para mí, en el tema de pandemia, porque resulta que, como a todas quisieron, quedaron en sus casas, las mujeres, se dieron cuenta que en la casa, hacía falta cosas de decoración, reciclar muebles, o le hacía falta insumos, para decorar, porque prácticamente, la mayor parte de las mujeres, son creativas, y algo quieren hacer en su casa, y como yo vendo los insumos, entonces, como que, empecé a vender más, todo lo que es material, de arte, como pinceles, pinturas, servilletas, para hacer recupadas, láminas, y bueno, y en eso, estuve trabajando muchísimo, mi casa abajo, está llena, hasta el techo de muebles, y no paré un segundo, de que empezó todo esto, o sea, es como que, muchos rubros han sido gravemente castigados, y otros, como que tuvimos un poquito más de suerte, para poder, seguir, luchando contra esto, ¿no? Pero, gracias a Dios, el trabajo, he tenido, y he corrido bastante, bastante, eso es lo que le comentaba a Alejandra hoy, de que, de casualidad, es como que me enteré hoy, de la entrevista, porque andaba corriendo, de acá para allá, los domingos, hasta los domingos, como yo trabajo en casa, es como que no tengo horario, ni día, o sea, es, en cuanto a trabajo. Bueno, esto es fantástico, una de las cosas que siempre tratamos de remarcar en las entrevistas, que para muchos, y como vos bien decías, para los artistas, los creativos, esto ha sido un tiempo, que nos ha venido súper bien. Se corta un poquito, me parece, ¿no? Sí, ¿está nada? Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Y contanos entonces, acerca de los proyectos, que tenés, uno es esto, retomar, este gran proyecto, llamado Expo Todo Mujer. Sí, o sea, proyectos hay muchos, lo que pasa es, yo tuve muchos años televisión, estuve muchos años, sí, claro, yo estuve muchos años en televisión con mi propio programa de TV, de Todo Mujer, que logró 15 premios a nivel nacional, y Tres Ternas al Martín Fierro. Bueno, y extraño mucho, extraño mucho el programa, y ahora es como que me está tentando volver a hacerlo de alguna manera, quizás online, quizás por YouTube, quizás por el canal mismo, lo que pasa es que todo lleva tiempo, en lo mío, todo lleva tiempo, porque todo es artesanal. Entonces, para hacer un programa, hay que realizar todo un paso a paso, de una sola cosa, para poder presentar dos minutos, pero significa mucho tiempo de trabajo. Entonces, como que siempre voy dejando pasar, dejando pasar, pero está así, muy latente, que sea una de las breves cosas, entre todas las que tengo, de que vuelva, sí, el programa. Me imagino. ¿El canal que tenías, lo podíamos ver en toda Argentina, o solo en Corrientes? El programa, quiero decir. Era un canal abierto, el canal 13, de Corrientes Abierto, que salía al mediodía, en conjunto con un noticiero local, que se ve mucho, y salía bastante al norte, de Argentina, y norte de Paraguay. O sea, tenía bastante apertura, para poder verlo. Y para, para distintas otras provincias del país, se lo veía vía internet, en directo, por la página del canal. Con la página del canal, claro, porque es fantástico. Bueno, porque tengo muchas ganas de ver esos programas, ¿eh? Te cuento, Susana. Ay, pero falta, hay que organizar. Hay que organizar. Sí, hay que organizarse primero. cuando te vuelvas a hacer, cuando te organizes, si los vuelvas a hacer, pero seguramente, por acá los vamos a estar viendo. Sin duda que sí. Bueno. Susana, contanos, ahí te pregunté, y tenía muchas ganas de que nos cuentes, ¿desde niña ya tenías esta motivación, esta pasión por el arte? Porque sin duda, por todo lo que nos contás, el arte es como tu eje, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Desde siempre, o sea, siempre estuve haciendo arte decorativo de distintas maneras. Siempre también lo vi como la parte comercial, porque como siempre trabajé en eso, tenía que ver la parte de emprendedora y juntar el arte a la vez para poder hacer algo siempre. Y he tenido un montón de cosas, he tenido institutos, tuve una fábrica de packaging, de cajas hechas a mano, que exporté a distintos países del mundo, desde corrientes, o sea, era bastante sacrificado, me encantaba, pero tampoco no había cuerpo que aguante, porque en una provincia donde no está preparada para una venta mayorista, y fabricación artesanal mayorista, me costó mucho, pero bueno, diez años estuve con la fábrica, o sea, siempre emprendiendo en cosas, innovando dentro de lo que es lo mío, el arte decorativo, siempre, siempre innovando, porque no es que toda la vida me dedique sentadita a pintar algo, sino que le fui innovando con la Expo, toda mi Expo eran creativas, la Expo Gourmet, Vinos y Delicatezen, que me encanta, la Expo Moda, Caminito de Arte y Tango, son todos eventos míos, organizados por mí, y bueno, que he hecho mucho, y todos creativos, todos creativos, y después le di participación a mi grupo de amigas de Utilísima, con las que trabajamos mucho tiempo juntas también, tuve dos amigas, Muchi Pérez y Elida López, y con ellas, por ejemplo, hemos viajado por todo el país dando clases, junto a las máquinas de coser que nos oficiaban, y dábamos talleres en todo el país, o sea, tuvimos unas experiencias muy lindas, o sea, siempre dentro de lo creativo. Sí. Qué maravilla, sin duda sos una empresaria del arte, una generadora de grandes proyectos, de eventos, esa cabeza, Susana, debe estar toda en compartimientos artísticos, sin duda que sí. Sí. Qué maravilla. Sí, sí, lo que pasa es que quiero hacerle todo, pero... Sí, sí, contanos, por favor. Sí, no, que te decía que en esto yo quiero hacer de todo, tengo miles de ideas, pero es como que no te da el tiempo, o no te da para hacer tantas cosas a la vez físico, a pesar de que hago de todo, y que no paro un segundo, pero se te van los días, se te van las horas, y tampoco uno no puede vivir todo el tiempo encerrada en esto, que me encanta, pero... Y bueno, ya van a ir saliendo nuevos proyectos, igual con las cosas que yo vendo, también ahora he empezado a producir molduras, para que las mujeres vayan ocupando las molduritas, para pegar en los frascos, en las cajas, bueno, esa producción la hago sola, o hice unos decapadores, ahora que saqué a la venta, que también son míos, y todo artesanal, o sea que tengo miles de ideas para seguir fabricando cosas, para ofrecer para las que hacen en su casa, arte, y bueno, lo que pasa es que no te da para hacer tanto, no me da el tiempo, no me da el tiempo, por ahí dejo de contestar algunos mensajes, pero no es porque no quiera, sino porque el tiempo no me da para tanto, pero sí, las clientas vienen hasta casa, yo vivo lejos del centro, igual vienen hasta casa a buscar los insumos, pero es lindo porque yo les puedo enseñar a cada una, ¿para qué sirve esto? ¿Y sirve para esto? ¿Aquello? Y le hago todo el paso a paso, y ya se llevan el producto, pero sabiendo hacer, sabiendo manejarlo, no le hace falta entrar a un tutorial, para poder ver, que compró algo y no sabe, cómo se lo utiliza. Claro. Esa es la ventaja, de estar en casa, y que la pueda tener tranquila, y bueno, los fines de semana vienen todas a buscar cosas, sí. Qué fantástico, sin duda necesitamos un día con más horas, Susana, ¿no te parece? Sí, así es, así es. Vos sabés que dentro de los artistas decorativos, que como bien te decía al inicio, yo admiro mucho la pintura decorativa, hay grandes también maestros, contame si tenés algún artista decorativo o no, o un artista contemporáneo, que se dedique al arte clásico, que vos admires, y que siempre te inspire, o que te ha inspirado. Sí, admiro muchísimo a Annie Sloan, Annie Sloan, no sé, por ahí la conocés, es la que inventó la pintura a la tiza, y justamente en marzo, el 10 de marzo, viajaba con una amiga a Francia, íbamos a estar un mes en Europa, haciendo todo el recorrido, y uno de los lugares donde íbamos a quedarnos era en Reino Unido, porque la iba a ir a visitar, la iba a ir a conocer a Annie Sloan, que gracias a Dios, el 10 de marzo se declaró la pandemia, y decidimos no subir al avión, así que gracias a eso, estoy sentada acá, pudiendo mostrarte mi cuadro, y todo lo demás que hice todo este tiempo, porque con mucha felicidad de estar aquí, sí, así que la conoceré a Annie Sloan el año que viene, si Dios quiere, sí, pero la admiro mucho, admiro su trabajo, y la empresaria, la mujer empresaria que es, sí. Sí, claro que sí, ¿y tenés algún pintor decorativo de acá de Estados Unidos? Porque acá vos sabés que el arte decorativo es un boom. Y sí, hay un red Espiña, o sea, no sé los nombres en realidad de todos los artistas, pero es una red que mueve muchos artistas en pintura de muebles, que es increíble, y no sé decirte los nombres, pero aparte de eso, también forma parte de Annie Sloan con el tema de la pintura, porque la pintura de la tiza está en la base de todos los muebles a hoy, entonces como que siempre está dando vuelta a ella con su, con todo lo que ella propone, sí. Susana, ¿y has tenido la posibilidad de venir a Los Ángeles en algún momento? Los Ángeles no, en Nueva York sí estuve dos veces, y toda esa zona, conocí Canadá, que ayer estuve contando también a unos clientes que Canadá recorrí en moto, pues soy muy aventurera, tenía, tuve veleros 30 años, así que navegué, navegué bastante, así que conozco toda la parte del lago Ontario, recorrimos todo en moto también la parte de, sí, de Canadá, y en Miami vivía en barco también, en velero, tomó tres meses, después volví tres meses más, y bueno, así experiencias, experiencias de la vida, sí, por eso una amiga que es pintora me dijo que por qué yo pintaba cuadros abstractos, porque justamente expreso mi libertad y no tengo nada estructurado para pintar, sí. Vos sabés que una de las cosas que yo considero del arte abstracto, además, que el arte abstracto es muy generoso, porque invita al espectador a poder sentir y apreciar o imaginar o encontrar cosas que por ahí el pintor no es que los quiso poner, entonces considero el arte abstracto muy generoso, también de una gran valoración. Claro, sí, así es, así es, tal cual. Susana, y contanos, cuando te fuiste a Canadá a andar en moto, ¿vos manejabas la moto? Sí, hicimos mucho, nos íbamos prestando, si no iba la acompañante, de otra parte manejaba, también por acá, por el país también lo hemos hecho, por Salta, hicimos toda la provincia de Salta en moto, y bueno, y navegué, tuve mi velero 30 años, así que tengo experiencias para contar, miles, para escribir libros entre tormentas y islas, y qué maravilla, bueno, lo próximo, otras de la para cuando termine la pandemia, o ahora mismo, te pones, bueno, habría que agregarle más horas a tu día, Susana. Sí, sí, realmente sí, así es, pero, lo vamos disfrutando, disfruto, pintando, disfruto, sí, sí, vayan abajo, el que tuviste por 30 años, ¿me escuchás? Te preguntaba, no sé si se cortó un poquito, te preguntaba cómo se llamaba tu velero. Josepine, Josepine, Josefina, un francés, que es el nombre de mi mamá, Josepine, sí, qué lindo, era un velero chiquito, pero que anduvo mucho. Anduvo mucho, 30 años, un montón, un montón, qué hermoso, la verdad. Sí. Una libertad maravillosa, ¿no? El hecho de, además de poder navegar en velero, y bueno, el contacto con el mar, que es algo inexplicable, sin duda también. Sí, así es. Susana, vos sabés que es un poco severo el tema de Instagram y nos pueden cortar en cualquier momento, pero me gustaría, además de agradecerte por sobre todas las cosas, es un honor que un artista como vos, una gran empresaria, una creadora de proyectos y de eventos tan maravillosos, esté participando en esta exposición, pero me gustaría que vos hagas el cierre, que vos cuentes algo de lo cual no hemos hablado y tenías ganas de contarnos. Este es tu tiempo. Ay, no sé qué, no sé, simplemente agradecerles a todos por la oportunidad, y esta es mi segunda experiencia porque ya estuve el año pasado, que fue más en un concurso en Luxemburgo, Europa, donde presenté un mueble, a ver si lo puedes ver, a ver el mueble del yaguareté, atrás mío, ajá, sí, hay un mueble que tiene un yaguareté, sí, sí, ese yaguareté está todo pintado a mano alzada, pero que aparte yo le hice con relieve, el hocico del yaguareté está en, está relleno, y abajo, no sé si en las patas ves que tiene cuatro mates, mates de mate, de tomar mate, como se toma mate acá, tiene cuatro bases de mate, de alpaca, y la manija es de, como es, una bombilla, una bombilla de alpaca, y la tapa es de cuero biselado, que lo hice yo todo grabado, bueno, eso es una obra que presenté en Luxemburgo el año pasado, que era algo muy representativo de la Argentina, porque el yaguareté es un animal que está en extinción acá en Argentina, pero que lo valoramos mucho, entonces se me ocurrió que lo podía, inclusive tenemos en los esteros el Iberá acá en Corrientes, y que también están tratando de salvar al yaguareté, así que entonces se me ocurrió que podía, que podía pintarlo al, no sé si lo ves atrás, al yaguareté. fantástico, sí, hace poco leía, hay otra obra ahí, a ver, sí, ¿ves la obra Matiz? ajá, sí, hay otra obra ahí que me gusta mucho, que se llama Matiz, que todavía anda por acá dando vuelta porque no le di mucha todavía impronta. qué fantástico, lo que contabas un poco de la, la recuperar en este gran problema que es la extinción del yaguareté, que hubo un, un empresario norteamericano que, bueno, ahora falleció, creo que falleció el año pasado, que ayudó muchísimo a la recuperación del yaguareté en Corrientes. ajá, no sé si, sí, Hawking, sí, el empresario Hawking, que falleció, claro, que falleció, sí, y su señora donó las tierras que tenían para la provincia de Corrientes, así que tenemos los esteros liberaque, algo muy valorado para nosotros en la provincia, sí, y en el país y en el mundo, los esteros son bellísimos. fantástico, en Corrientes. Sí. Y, Ana, contanos un poquito en esto, en este cierre también, me encantaría que cuentes un poquito cómo podemos, los que, en mi caso, y todos los que están escuchando la entrevista, cómo podemos conectarte con vos y ver mucho más de todo lo que has contado. Tenés un canal de YouTube, te seguimos por Facebook, por Instagram, ¿cómo hacemos para conocer un poco más de todo lo maravilloso que te has hecho? Mira, en cuanto a arte decorativo, tenés el Instagram o el Facebook de todo mujer producciones. En el Facebook tenés todo guión bajo, mujer guión bajo, producciones. Ahora estamos conectadas con mi Instagram de mis pinturas solamente, que es susan. y en el Facebook también, como todo mujer producciones, y algún día escribiré mi libro o haré algo con todas las anécdotas que tengo de mis aventuras por el mundo. Eso sí, me queda eso, pero no me queda tiempo todavía para empezar a contarlo. Cuando sea más viejita, yo creo que me va a quedar el tiempo para hacer. Muy bien, además. Así que, bueno, que el día tenga más, que el día tenga más horas, Susana, así podés expresar aún más todo lo maravilloso que haces. Te mandamos un abrazo muy grande desde Los Ángeles con el deseo de que, bueno, de que muy pronto cuando termine esta pandemia puedas retomar todos estos grandes proyectos que tenés en mente. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la generosidad de abrirnos tu taller y, bueno, y contarnos tantas historias increíbles. Sin duda, esta ha sido una entrevista de la cual agradezco mucho y en la que hemos salido todos muy enriquecidos. Bueno, muchas gracias, 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 gracias. Gracias Alejandra, gracias a vos y gracias a todo el equipo por esta experiencia maravillosa. Hasta siempre. Un gran cariño y que esté muy rico el asado. Uy, a veces me quedé de cara un poquito. Gracias. Un abrazo grande. Bye, bye. Chao.